Otorgar certeza jurídica a las y los ajacubenses es uno de los compromisos del ayuntamiento municipal. Por ello, el próximo 12 de febrero del presente año se realizará de forma gratuita la celebración colectiva de matrimonios en la explanada municipal. Autoridades municipales explicaron que quienes estén interesados en realizar la unión jurídica de manera gratuita y poner en orden su situación legal con su pareja, deberán de presentar la siguiente documentación. Acta de nacimiento de los interesados y CUR actualizado. Credencial de elector de ambos contrayentes. Exámenes prenupciales expedidos por una institución pública. Dos testigos por cada contrayente mayores de edad con credencial de elector. Acta de divorcio, defunción o de nulidad de matrimonio en caso de que alguno de los interesados hubiera estado casado. CUR de los padres de los contrayentes. Constancia de inexistencia de matrimonio para ambos contrayentes. La recepción de documentos se realizará en las oficinas del Registro de lo Familiar ubicadas en la Presidencia Municipal a partir del día 8 de febrero del año en curso. Gracias por ver el video.